Tú me desesperas, tú ves, tú me desesperas Tú me desesperas, tú ves, tú me desesperas Cuando te veo caminar, pavimento quiero ser Para poder sostener el cuerpo de tu hermosura Tú me desesperas, mi bien lo sé 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 Que tú me desesperas y no sé qué voy a hacer Tú me desesperas, mi bien lo sé Dame, 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 mami, dame tu querer Tú me desesperas, mi bien lo sé Tú me desesperas, que te piden tu jardín, buscaré Tú me desesperas, mi bien lo sé Tú me desesperas, mi bien lo sé Tú me desesperas, mi bien lo sé Ay, mírame de frente otra vez Conmigo te estás guillando Y yo se te estoy gustando Si tú me miras otra vez Te miro de frente y contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Conmigo te estás guillando Te miro de frente y contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más Siga mirándome así Te miro de frente y contigo estoy vacilando Para ti, para ti, para ti son mis deseos Oye, mira, mami, yo te quiero, mami Te miro de frente y contigo estoy vacilando Oye, mira, mami, yo te quiero, mami, yo te quiero Óyeme Y dice Nadie se salva de la rumba A la, 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 la A cualquiera lo lleva hasta la tumba A la, 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 la Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Qué bueno suena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Pero qué bueno está el Tom Cuseliacruz Barreto y Adalberto Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, rumba rica en mi tierra le zumba Y a mí me gusta cuando repica la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baila es grande, la baila es chico La goza es pobre, también es rico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Oye, cómo suena rumu-tumba, rumu-tumba, rumu-tumba Pero qué buena es mi rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Si tu mamá, mamita, me está llamando Ya, ya, ya Quítate la máscara Alalae Quítate la máscara Peribele Quítate la máscara Pantolera Quítate la máscara Alalae Quítate la máscara Peribele Quítate la máscara Hechicera Oye mi nuevo guaguaco Oye mi nuevo guaguaco Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir En mi nuevo guaguaco Quítate la máscara Quítate la máscara